Esta es nuestra familia de S23 Plus y S23, base del nuevo lanzamiento de nuestros Galaxy. Digamos que estos teléfonos también tienen un nuevo cambio en todo lo que tiene que ver con la cámara. Esto está diseñado para la gente que quiere estar a la vanguardia, que quiere tener un teléfono que tenga una cámara increíble, que tenga un diseño increíble, que sea compacto, digamos que se ajuste a la mano, que sea sencillo de cargar. Hay gente que le gusta el teléfono compacto que quepa en la mano, mis manos que son pequeñas, por así decirlo. Este S23 es bastante sencillo y bastante sencillo de meter al bolsillo. Pero si hay una persona que quisiera algo un poco más grande, sin digamos que llegara a un teléfono tan grande como el S23 Ultra, pero pues que tenga unas prestaciones y un diseño bastante bonito, como con este verde increíble, que es el verde del S23, de la familia S23, tenemos el S23 Plus. ¿Qué cambia con respecto al teléfono anterior? Ahora tenemos unas cámaras nuevas de 50 megapíxeles en los dos teléfonos, en la parte de atrás, que van a permitir, también teniendo el sensor del DualSense que tiene el S23 Ultra, tener mejor calidad de fotos tanto de noche como de día. Siempre ustedes están seguros de que cuando tomen una fotografía van a tener la mejor calidad de fotografía con cualquiera de los dos equipos. tanto en la parte trasera con su cámara de 50 megapíxeles, como con su nueva cámara frontal que DualSense de 12 megapíxeles que está en la parte de acá. Esta cámara también cambió, esta cámara va a tener todo lo que tiene la tecnología de los sensores de la parte de atrás con respecto a la tecnología de Nightography, que nos va a permitir tomar mejores fotografías a la hora de noche. Entonces esas selfies en fiestas, esas selfies de noche con la familia, con los amigos, esas fotografías de noche van a salir increíbles, tanto atrás como de ahí. Este Galaxy S23 Ultra viene con un procesado único diseñado para Samsung, que es el Snapdragon 8 Generación 2 for Samsung, donde este equipo va a tener una mejora total en todos sus rendimientos y especificaciones, donde a pesar de que tenemos una batería similar a lo que tiene el S22 Ultra, vamos a tener mayor duración gracias a este procesador, vamos a tener una fluidez mucho más rápida entre las aplicaciones, cambio de aplicaciones y la multitarea, y adicionalmente este procesador es necesario para hacer todo el procesamiento de las imágenes y el sensor de fotografía de 200 megapíxeles que tiene este teléfono. Entonces, gracias a este procesador no van a tener ninguna demora, ningún delay con respecto a cualquier ejecución de cualquier aplicación o cualquier tarea que quieran hacer, pero adicionalmente van a tener un ahorro de batería que les va a permitir que el teléfono les dure todo el día. Entonces, desde la historia, como ustedes saben, nosotros teníamos antes una familia que era la familia Note y la familia S, donde nosotros, la familia Note, el gran valor agregado, la gran proposición de valor que tenía ese equipo era todo lo que tenía que ver con productividad y lo que tenía que ver con el SPEN. El valor agregado o digamos que el valor que venía dando la familia S era todo lo que tiene que ver con la cámara. En este caso, como ya tenemos los dos equipos incluidos en el mismo, la familia S23 tenemos todo el poder del SPEN con todo el poder de las cámaras de la familia S, donde en este caso tenemos un sensor de 200 megapíxeles, sensor Samsung de 200 megapíxeles, que nos va a permitir tomar fotos increíbles, no solo de día, sino también de noche, gracias a toda la tecnología que tenemos con Nightography. ¿Qué es Nightography? De manera sencilla es que este sensor tiene unos píxeles más grandes que van a recoger mucha más luz y de esta manera vamos a tener fotos mucho más claras de noche, porque este sensor va a permitir recoger mayor luz, pero también fotos más claras y saturadas en el día. Entonces, digamos que eso le va a permitir este sensor. El S23 Ultra todavía mantiene el diseño icónico que ha mantenido la serie Galaxy S de los últimos años, donde tenemos nuestro Galaxy S Pen en la parte inferior, digamos que incluido. Este es la entrada a todo el mundo Galaxy en este momento para tomar notas, para poder controlar el celular con el botón acá, tomar fotografías y demás. Así que un control remoto totalmente externo del equipo que es único para Samsung y especialmente para la familia S23 Ultra en este momento.